Aquí estamos en Las Pilpas 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 Las Pilkas Las Pilpas aquí estamos en el rancho del aguacate ahorita van a ver esa señas ahí está nomás que no la vieron las solteras y ¡Gracias! 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 ¡No se le dan a nadie! ¡No se le dan a nadie! Todo 3 duperes Se investigó RUSTA Look el rancho del aguacate el rancho del aguacate es un buen lugar entonces aqui nació el barbara? era el rio verde pero en taralda su hermano? y las dos son del mismo papá? no el papá y la mamá yo conozco a la mamá de la barbara si ah si verdad la foto que tienes mas grande si es hermana de doña pichita de la que era la mamá de la señora Rebetta esta casilla esta casilla esta verdad? no creo que si ok esta 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 mira esta esta mira la chihuahua es tan pequeño no no es chihuahua es una esta 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 la casa esta a que la grande o la blanca? la blanca la roja esta miren mira la blanca que tiene rojo la blanca que tiene rojo que es mucha gente que tiene grandes tierras, pero en Navarro era cuando vieron andar por allá recorriendo. Y vamos para San Silvio. San Silvio. San Silvio, tengo algunos 10 años, y lo tenía miedo cuando encontraban gente que iba con pérdidas, creo que se despega. Oh si. Aquí llorando. Todo este camino. Sí, hasta que no llegaba a la casa. Venía por el lonche, y cuando venía por el lonche me descargaban el burro de rastrojo. y todo así caminando todo si el burro abajo ya de acá casi iba a venir el burro y cuando yo a mi mamá ya la descargaba aquí en un mezquitote en este mezquite en este mezquite por aquí como no había tanto nos podíamos vender sandía y yo me vendía pitayas también aquí estaba una tienda pero aquí no había nada aquí era un arroyo profundo no había este puentecito está feo está feo mira y que te trae todo esto recuerdos una vez de bordo una creciente de una fuerte lluvia y subió por arriba y las calles iban inagundadas de agua aquí vive a una gente para allá aquí vive a una gente para allá aquí vive a una gente para allá aquí es el barrio aquí es el barrio aquí es el barrio de San Antonio 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 pobre gracias